Música ¿Vale? Bate ¿Tú eres el popular? ¿Tú eres el popular? ¿Tú eres el popular? ¿Puedes decirte que tú eres el popular? ¿Tú eres el popular? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Héste es la件ía de hoy! ¡No se va en día! No, no. No sé si tu te ha dicho un poco de drame para ti. No sé si tu le vies. 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 Pero no sé si tu lo vies. Solo me puse. Te lo vies bien. No sé si tu te vies. La mamá está contando de la verdad. Cuando se escrae la tierra en Tewaksí se la contará. Si la tierra en casa, la tierra se acercará a un tierra en Tewaksí. Para que la tierra se escruirá el tienda en Tewaksí. A la tienda se escrae 700 000, y se dice que la tienda se escrae en omelette. Llegaron en un hombre debe ir a mi bebé pero no le preguntar es que ella es las malas que la mamá que o ella ella es esta eneria. En realidad, ellos lo identifican, ella me... Y nosa llenaránán a technologías que nos llenaránán... Tanto te lo diga... A la vez que ellas les chives están diciendo... Por eso está bien. Si les personas se rirán mucho. Como nunca escuchan nosotros... Hoy habéis la la fiesta... Si tú eres una persona que te gusta, te cuides que te cuides. Si te cuides de un hombre, te cuides de un hombre. Tanki Ndiaye, Tanki Ndiaye, Tanki Ndiaye. Si tu dors de un hombre, ¿tienes tanque? ¿Tienes tanque que te cuides de un hombre? Eso te cuides. ¿Qué te ha dicho? No te ha dicho. Pero en ese momento... No me voy a disfrutar de todo el mundo. ¡Ah, bueno! Pero, si tu me as disfrutado, ¿qué te puede hacer? ¿Quién? 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 No te voy a disfrutar de todo el mundo. ¿Me lo digo? ¿Qué es tu? ¿Esta? ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes dejarlo? ¿No me puedo dejarlo? y es mi madre de mi madre. Las personas sin iguales serán en mi casa yo mi madre, séc, bien me시�o. mi padre se cree que todo dia. ¿Tú 3 meses más? Si ustedes no saben la vida, ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes a tu symptoms? De hecho, ¡no! ¡Tención! ¡Tención! ¡Tención, te lo daré! Nos manos en las deña son으면! Un mejor momento, ¿cómo le damos? No, ¡es mi felicidad! No, no, tendo un caso con su trabajo. En serio que si no hay un pueblo bruje, gracias a mi hermano Serlé. ¡A mi merece! ¡Soy un hombre conmigo! ¡Es muy importante! ¡Soy un hombre! ¡Suscríbete! No, no. Si no, no. No, 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 no. No, no, no. Si no, 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 no. Si no, no, no. Si no, no, no. Si nos ciblees no, no. Si no es que no, no nos pierces. Si no, no nos pierces. ¡Va la razón! ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, no, ya. ¿No va a pasar con alguien? Ya, no. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Alhamdulillah. ¿Quién vio la casa? Sí. Yo me voy a una casa. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? No, no, no. Estas que me dices que tú tomes bien la casa. ¿Qué tal? Sí. No, no. Yo le estoy arrangando. A mí me dijo que el hombre es un hombre. Me lo envía. Si tú te lo envías de casa, si te lo envías de la casa, si te lo envías de casa, te lo envías. Te lo envías de casa y te cuide. Si tú te lo envías. ¿Qué tal? Si te lo envías de casa, tu me envías a la casa. No, no quiero tener el cárter. Mi casa está en la casa. No me voy a la mano de la casa. Y le voy a la mano. Yo soy el cárter, que si quiere que me quiera la casa. No, no, no. No, no. Me voy a la mano de la casa. No, no. Si le voy a la mano de la casa, Yo le traigo, pero yo le traigo. Mi carta es muy bien. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, te invito a tuer! ¡Adiós... ¡Adiós, te dorses! ¡Arg ventas! ¡Adiós, me digna para queенное y no lo hará?! ¡Adiós, me digna para que bien! ¿Quieres este? Exacto? Mira, teLcian? Déjimos de ti. Si no tienes todo eso... Estoy contenta. No te cuido nada. No te cuido nada. Mi trabajo con mi을 tatuación. Deve haberte visitado mi casa. Si te cuido que no te cuido, te cuido un poco con misos. Casi tu estás dispuesto de licenciación, no te cuido. ¿Puedes ir a la cara? ¿Tienes que tu te acerques? ¿Por qué no me acerques? Si tu te acerques, tu te acerques bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es simple. Es simple, es un hombre que me hacía bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Así es. No, no, no. No, no, no. Se habla a algo que te muestes de esa familia. No vas a perder la esta. No vas a perder la mía. Me llamo una mía más de mi papá, me llamo la mamá. Tu me llamo la mía y. No te호vas, no te lo esperes. No te cuidadas. Tu sabes que tu estás de la mamá. Soy de la madre. Mais es fanci lethal, así es un hombre de ella. Así que mi hija me dijo que sí, gracias a mis mis. Yo sea padre para mi designa. A ella me enviaras vu al número 3. Así que porque tú me enviaras vu el número. Para mi padre quiere hacer mucho más, porque ella no se sabe. No lo sé. No quiero que se vean mucho. Que no se vean mucho. Que lo podás? Me voy a un poco más de verlo. Me voy a un poco más de calor. Mi amor es una gracia. Muchas gracias... ¿Ustedes sólo están en contacto? Sí, vos más bienes. ¡Eso es muy bien! ¡Aquí te puede dejarlo! ¿Y tu hubiera buenibujías a todos los días? ¿No te quieres hacer ese saludo? ¿Crees que quieras hacer, si? Me gustan mucho más. No te quiero decir. ¿Por qué me gustan? No. ¿No me gustan? Yo me gustan mucho. ¿Tú sabes lo que me gusta? Si tu me gustan mucho más de la máquina, me gustan mucho más. ¿No me gustan mucho? ¿No? ¿Que no? ¿No me gustan mucho? ¿No me gustan mucho? No me gustan mucho. Ya me gustan mucho. No se puede darse cuenta de la calle, me gustaría que esté querido. ¡Detente, mi trabajo! ¿Va a tu mía la verdad? ¡Toma! 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 ¡No! No me preocupes, no me preocupes. ¡Vamos! ¿Sabes la madre? Toma la madre. ¡Toma! La frontera y el dinero que le dame que es tu y es un poco de dinero. Tu me dices que tu me dices? C'est para ti que tu saches que tu me dices. Tu te dices que tu me dices. Que se tu te dices. Quien te dices? Que te dices? Que se tu me dices. Que te dices, tu te dises que tu te dices? Oui, tu te dices. ¿En otra parte? ¿En qué hora? ¿En qué hora de ir a la puerta? Sí, la madre está bien. ¡Lo tengo que estar aquí! ¡Me lo tengo! ¡Hebola! ¡Si, me lo tengo! ¡Me lo tengo! Bueno, bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Crupe-me! ¿Dónde está? ¡Crupe-me! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos!